Ecuador Agropecuario Videoradioproducciones presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Desde la provincia del Cañar en el Cantón La Troncal Nos encontramos con cámaras de Juan Javier Castellanos La empresa ecuaquímica en este almacén distribuidor de los insumos de ecuaquímica Se llama Agrícola Encalada Y vamos a conversar en esta mañana con su propietario El señor ingeniero agrónomo Javier Sotomayor Pico Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario Un almacén, un distribuidor más de la empresa ecuaquímica A diario llegan los agricultores aquí con los problemas que también a diario valga la redundancia Tienen en sus campos ¿Cómo es la atención a este pequeñito, mediano y grande agricultor aquí con usted como profesional, como ingeniero agrónomo? Buenas tardes, gracias por la oportunidad Básicamente aquí la atención al cliente Tratamos de darle un buen servicio, un servicio técnico gratuito Darle buenos precios y buenos productos Más que todo de ecuaquímica que son excelentes productos de buena calidad Y a precios razonables Básicamente aquí los cultivos son mayoritarios de banano, de caña, arroz, cacao Ingeniero, usted dice dar asistencia técnica ¿Cómo transmitimos esa asistencia técnica? ¿Cómo la damos? Si usted está bajo un mostrador y él está con usted Claro, también tengo el apoyo de un técnico que trabaja conmigo Entonces ahí nos ayudamos mutuamente para darle un buen servicio Y darle solución más que todo al problema que tenga el agricultor en su cultivo Usualmente la empresa en este caso Da transferencia de tecnología, asistencia técnica y charlas técnicas Con parcelas demostrativas ¿Ustedes como distribuidores participan en estas charlas? Por supuesto, sí Hacemos esas charlas en los cultivos de los clientes Incluso aquí también hemos hecho charlas con agricultores Y con ingenieros agrónomos de ecuaquímica también Los productos de ecuaquímica también Hemos recibido charlas y también les hemos transmitido esos conocimientos al agricultor No todo es color de rosa, dice el dicho Muchas veces hay problemas en campo ¿Cómo resolvemos estos problemas? Porque a veces el agricultor no hace caso al técnico Y es el mal uso, en este caso, de los químicos No ponen la atención debida Y no hay esa ayuda que les dan ustedes al agricultor En el buen uso y manejo de agroquímicos ¿Cómo solucionamos el problema? Dándole un buen asesoramiento más que todo en las dosis En la rotación de productos también para que no haya resistencia En un buen control de malezas también Entonces ahí se verán unos mejores resultados Para que tenga mejor conocimiento en tecnología y el agricultor ¿Qué tan representativa es, en este caso, este cantón de La Troncal En tratándose de agricultura? Yo tengo, ya voy para cinco meses aquí Y en el poco tiempo que he estado me ha ido muy bien Y en los cultivos que les mencioné antes Hay diversidad de productos también De cultivos, perdón Como lo que es hortalizas también, un haracuyá Maíz Claro que para el maíz no ayuda mucho el clima Pero igual si hay una cantidad importante de maíz Entonces sí, sí, sí Sí hay bastante agricultura por esta zona Es muy buena, es muy rica ¿Los suelos se prestan para estos cultivos? Para banano, para cacao, para caña, para arroz, sí Para maíz, muy poco Hortalizas también es muy bueno Maracuyá hay bastante por aquí Ahora, ¿qué hay de la caña de azúcar? En la caña de azúcar aquí hay bastantes hectáreas Muchas hectáreas Y como estamos cerca del ingenio Del ingenio, claro Entonces la mayor parte de agricultores Venden su producto al ingenio Entonces se ha desarrollado mucho también Por ayuda del ingenio ¿Cómo ve, ingeniero, a usted, a la empresa ecuaquímica Y a sus técnicos? Es una empresa que ya es tradición en nuestro país Tiene muy buenos productos Buena asistencia técnica Con ingenieros agrónomos Que siempre están pendientes De las necesidades de nosotros De los agricultores Ayudándonos en charlas También en sus productos Con promociones también Muy agradecido con ecuaquímica Siempre nos da una mano Ingeniero, quiero que me dé la dirección exacta De Agrícola Encalada ¿Dónde están ubicados ustedes? Aquí en la troncada de la avenida Alfonso Andrade 812 Y Velasco Ibarra Diagonal a Agripac Muchas gracias, señor ingeniero Ecuador Herpecuario Desde la costa ecuatoriana Esta es la provincia del Guayas El Cantón El Triunfo Nos encontramos en el almacén Plastivana Y en esta mañana Con cámaras de Juan Javier Castellanos Y la empresa ecuaquímica Vamos a conversar Con la persona que atiende En este caso a los agricultores Se trata del señor Fernando Freire Morán Señor Freire, gracias por estar Con Ecuador Herpecuario Un almacén Que es otro de los distribuidores De la empresa ecuaquímica ¿Cómo es la atención Al cliente Al que viene día a día Para que ustedes lo atiendan Con las necesidades que él tiene? Muy buenas tardes La atención aquí es Muy atendida A las personas Se la trata bien Todos los que ellos piden Le damos la solución Lo que es ecuaquímica Todos los productos Que ellos no dan Se siente satisfecho Al comprar eso Sí Este Y nada más Bueno, usted está un poquito Nervioso el momento Pero ya nos vamos a ir Aflojando un poquito Llega el agricultor Tiene un problema ¿Qué le dice el señor Freire? Si tiene un problema Este, depende del problema Que tenga Puede ser Lo que es el banano El cacao Este Para todo hay solución Por ejemplo Para todo hay solución Se pide Si algo para la cigatoca Lo que es Algo para la mancha Lo que es el banano Todos este Alquilamos solución Lo que es producto Ecuaquímica Todo eso Señor Freire ¿A quién pertenece Plastibana? Eh Pertenece ¿Por qué son los dueños? Los dueños Este La propietaria Se llama la señorita Ingeniera Silvia Rubianes Ya Y El ingeniero también Orly Romero Orly Romero Ahora La experiencia suya En este almacén ¿Cuál es? Es la atención A la venta al público La atención A la venta al público Y lo que es crédito También Es Solo lo que es eso Nomás es lo que es Encargado Lo que es en eso Soy encargado Pero usted sí conoce ¿De qué manera Atender en este caso Al agricultor Que llega acá Cuando él tiene Sus necesidades En campo Sí Eso sí Sí Estamos Sí Somos capacitados En eso Todo eso Ya Eh Cada dos meses Nos capacitan también Para ver la atención Al cliente Pero sí 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 atendemos bien Al cliente En este caso Los insumos Que entrega Ecuaquímica Prácticamente se hacen Parcelas demostrativas Ustedes asisten A esas parcelas ¿Ven cómo es Esa asistencia técnica Y esa transferencia De tecnología? Eh ¿En campo? En campo En campo Solo una vez Nomás Bueno Que lo conocen Sí 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 Conocemos Sí Gracias a Dios Sí tenemos experiencia En lo que es eso ¿Ya nada? Sí hemos podido Praticar también Y ver los resultados Que hace el producto También Cuando ustedes ven resultados Que la producción Ha sido muy buena ¿Cuál es esa recomendación? O sea Por eso Antes de Lo que es la venta Al público Y la recomendación Del producto Ya sabemos Ya sabemos Lo que estamos vendiendo ¿No? Porque ya está Praticadamente Lo que es en campo Ya está hecha la prueba Todo eso Ahí lo que nosotros Lo que hacemos Es proceder Y ofrecer esto al público Esto es lo que Vendemos Lo que Lo que van a utilizar Realmente El producto Que van a utilizar Realmente Lo que les va a servir Lo que les va a servir Exactamente Señor Freire ¿Cuál es la dirección Exacta de este almacén? Aquí en la ubicación De esta Estamos en la avenida 8 Abril Y a Sabucarán Esta es la dirección Señor Freire Ustedes son distribuidores De la empresa Ecoaquímica ¿Cómo ven ustedes A los técnicos Y a la empresa? Bien De los técnicos De la empresa Las visitas Que nos hacen Las promociones Que le entregan Entre ellos Son bien O sea Buenas No dan buena atención Lo que es Si Para que no Nada de que hablar mal De ellos Porque si Son buenas personas Dan buena atención Lo que es el cliente ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados En lo que es En la calle Avenida 8 Abril Y a Sabucarán Esa es la ubicación Exacta que puede Venirnos a visitar Aquí en el local Plastivana Plastivana Sí ¿Algo en especial Que tienen ustedes Para con el agricultor? Con el agricultor Lo más especial Hay que ser detallista Con el cliente Ofrecerle El buen servicio Que ellos se merecen O sea Buscar la solución Buscar la solución Que ellos necesitan Si algo No hay Pero puede Uno puede decir ¿Sabes qué? Lo puedo conseguir más después Pero Lo importante Es ser detallista Con el cliente Buscar soluciones Y atenderlos bien Sí Eso es lo más importante Que se debe Ver en Cada servicio Al cliente Lo que es Por cada Al agricultor Muchas gracias Señor Freire Desde la provincia Del Guayas En el cantón Yahuachi Con cámaras De Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoaquímica Nos encontramos En almacén Agropecuario Arco Agro Y en esta mañana Vamos a conversar Con uno de esos técnicos Ingeniero agrónomo Se trata Del señor Ingeniero agrónomo Jim Barzola Arreaga Señor Ingeniero Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario ¿Quién más Que un profesional Para atender A la gente Que llega A casa A su almacén Usted es una De las personas Que atiende En el aspecto Netamente técnico Al agricultor ¿Cómo es Esa atención? Descríbame un poquito Queremos conocer Cómo se trabaja Nosotros Desde el Desde el Primero momento Que el Agricultor Empieza Con su preparación De suelo Empezamos a darle La asistencia técnica Lo que es De ahí para acá El control De malezas Lo que es La fertilización Adecuada Lo que es El control De fungicidas Y fertilizantes Foliares Si Ya sea Para La enfermedad Lo que a veces Afecta La risotonia De ahí Nos manejamos También Con el El barrenador De ahí También La última Que también Afecta bastante Al manchado Del grano Lo que es El hongo El ceroclaudio Si Ingeniero Ustedes son Los distribuidores En este caso De la empresa Ecoquímica Pero Hay algo Que se debe Mantener Y se lo debe Hacer En lo que se Relaciona A la agricultura Siempre es Importante E Indispensable Señor Ingeniero La rotación De productos ¿Cómo Calificamos? Nosotros Si hemos hecho Una aplicación De un producto Ya sea Un bisperivac Ya en La otra Siembra Le hacemos Una rotación Como dice usted Ahí ya les mandamos Otra clase De producto Ya sea Un Un producto Lo que es Este Le Le Rotamos Con Con un Quinclorac Le rotamos Con un Bisperivac Le rotamos También con Un propanil Para que No tenga Resistencia De la maleza Si porque Hoy en día Si estás Con el mismo Producto Causamos Resistencia Y después El problema Es para Nosotros ¿Cuál es El cultivo Predominante En este sector Aquí en Yahuachi? Arroz Aquí es netamente Arrocero ¿Qué hay de cacao? Cacao es poco Habremos Un 5 10% Y hortalizas Lo que es En el En el verano Nos manejamos Con melón Nos manejamos Con pimiento Y Pepino Tomate Ahora Es importante También destacar El modo de acción De los productos De ecuaquímica Claro Tenemos productos Muy buenos Y Al agricultor Sé como le digo Yo le doy la asistencia Y le tratamos De lo menos posible También que el agricultor Gaste Gáste Porque a veces También Influyen los precios Cuando el agricultor Ya tiene sus productos El mercado está bajo Y Y si nosotros Les hemos mandado Así productos Tan caros Después no van a poder Le damos lo que es El crédito También Lo llevamos con crédito Con crédito A 120 días Y los fertilizantes Edáficos A 30 días También le damos Esa facilidad Para tratar De ayudarlos Señor ingeniero Todo cultivo No es fácil En tratándose De todo cultivo Pero ¿Cómo hacemos Esa supervisión En campo? La supervisión La hacemos Debido A un Monitoreo El monitoreo De la plaga La plaga Nos cae De un día a otro Y eso Hay que estar ahí Con el producto Sí Porque no podemos Aplicar un producto Mientras no tengamos La presencia De la plaga Sí Y así mismo Un fungicida Pero ingeniero Trabajamos con prevención También Claro También 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 tenemos Productos preventivos Y productos curativos Sí ¿Cómo ven ustedes A la empresa Ecoquímica? Muy muy buena empresa Sí Muy buenos productos Y gracias a esta empresa A este almacén Que estamos aquí En Yaguachi Estamos saliendo adelante Con los agricultores ¿Cuál es el mensaje En este caso Al agricultor? Que Conversen Conversen conmigo Que aquí tenemos Muy buenos productos Yo les doy La asesoría Y les damos La facilidad Para que trabajen Con nuestros productos Que les va a dar Muy buenos resultados Mande Claro Sí La asistencia es gratuita Y tenemos también La veterinaria Que también tenemos La asistencia De la veterinaria Ingeniero La dirección exacta De este almacén Agropecuario Arco Arco agro Arco agro Agro veterinario Arco agro Aquí nos encontramos Este diagonal A la estación De la Yaguacheña Diagonal Al Al cuerpo De bomberos También No hay como Perderse Aquí Muchas gracias Ingeniero A usted Desde la costa ecuatoriana Estamos en la provincia Del Guayas Este es del cantón Juján Este recinto Se llama Tres postes Con cámaras De Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoquímica Con uno de los Distribuidores más De esta empresa Se trata Del almacén Servicios Agrícolas Moncayo En esta mañana Con su propietario El señor Stalin Moncayo Zambrán Señor Moncayo Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Un almacén más Un distribuidor más De la empresa Ecoquímica Donde Cada día Se atiende Al pequeñito Mediano Y grande Agricultor En realidad Los insumos Que distribuye Ecoquímica En su modo de acción No es que son buenos Sino que nos dan Una excelente producción Pero como entregamos Estos insumos Y como es el día a día En este almacén Buenos días Aquí somos Un distribuidor más De la compañía Ecoquímica El día a día Aquí en este recinto Le digo Es muy bueno Y acogedor Por parte Del contacto Que tiene uno Como almacén Al agricultor Porque hay una Confianza mutua Y por eso Que lo vienen A buscar a uno Para darle Acesoría Técnica Y respaldo Por los productos De Ecoquímica Señor Moncayo ¿Cuál es el Cultivo más Predominante En este sector Amén De lo que es Banano? Esta zona Netamente es Arrocera Por lo que es Baja Solo se siembra Ciclo corto Acá Hay un cierto Sector O un cierto Nicho de mercado En cuanto a Cacao Pero la zona En su totalidad Es arrocera Los productos Principales Que se utilizan Para arroz Ahora que estamos En la temporada De invierno Se está utilizando Lo que es Los premergentes Lo que es El prol Lo que es El machete Productos de Ecoquímica Que se distribuye Aquí En cuanto a Limpieza De muros Que llamamos Acá Ranger El Dacocida 4D ¿Y cómo es El modo de Acción De estos Productos? Muy buenos Vender productos De Ecoquímica Acá Uno tiene La garantía De que el Producto va A trabajar La confianza Que tiene El agricultor Con ustedes Tenemos acá 8 años Por cumplir Y gracias a Dios Hemos tenido Una buena Aceptación Y más que todo Nosotros cuidamos La garantía Ustedes Prácticamente Yo no diría Mensualmente Pero durante el año Si tienen Cierta transferencia De tecnología Si esta asistencia Técnica De parte De los ejecutivos Y de los técnicos De Ecoquímica Relacionada Con los cultivos Predominantes En este sector ¿Cómo reciben Ustedes Esta ayuda Como distribuidores De esta empresa? Siempre hemos tenido Un respaldo Atrás de nosotros En este caso Como Ecoquímica Dándonos charlas O actualizándonos En ciertos productos En cuanto a la aplicación En cuanto a su efectividad Siempre están Peregrines Ellos En darnos Cabida Para la actualización Señor Moncayo Usualmente Se manejan Cuando son Nuevos productos Que salen al mercado Con parcelas Demostrativas ¿A estas parcelas Demostrativas Asisten los agricultores? Si tenemos la oportunidad De llevar a unos agricultores Si asisten Y nos interesa Porque de todas maneras Una cosa es Que el técnico Nos diga Sabe que Este producto Trabaja así Pero no es como Que el agricultor En este caso Que es el que Participa En la aplicación Este Inmerso en ella Pero ¿Ellos tienen Confianza En los nuevos Productos Que vienen? Si Si vienen De la mano De Ecoquímica Netamente La confianza Es 100% ¿Qué piensan Ustedes A futuro Señor Moncayo? Con la bendición De Dios Expandirnos Un poco más Abarcar Otros mercados Y De todas maneras Ayudar En toda la índole Al agricultor Para finalizar La entrevista ¿Dónde estamos Ubicados? El almacén Se llama AgroServicios Agrícolas ¿Es no? Servicios Agrícolas Moncayo ¿Dónde estamos Ubicados? Estamos ubicados Nosotros como Servicios Agrícolas Moncayo Aquí en el recinto Tres Postes En la avenida Panamericana Y Ciudadela Vargas Torres Al pie del carretero Contamos con Otra sucursal En el cantón Juján En toda la calle Principal del mercado Central Diagonal A la gruta De la Virgen ¿Cómo ve usted De la empresa Ecoquímica? Una empresa Que crece Cada día más Y más que todo Buscando el beneficio Y la buena producción En los cultivos ¿Y a sus técnicos? Muy buenos Siempre estando Perenne Siempre estando Atrás de nosotros Para actualizarnos En cualquier actividad O cualquier Novedad Que tenga La compañía Muchas gracias Señor Moncay Desde la costa ecuatoriana En la provincia El Guayas Este es el Cantón Milagro Con la empresa Ecoquímica Y cámaras De Juan Javier Castellanos En esta mañana En el almacén De insumos Agrícolas Otro de los Distribuidores De la empresa Ecoquímica Se trata Del almacén La Granja Y en esta mañana Vamos a conversar Con el señor Ingeniero Agrónomo Osvaldo Fienco García Él es uno De los propietarios De este almacén Señor Ingeniero Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Este es un almacén Que distribuye Insumos agrícolas Diariamente Vienen a este almacén Muchos agricultores Con diferentes cultivos ¿Cómo es la atención En este almacén A estos Los diferentes Agricultores? Sí Muy agradecido Por darme la oportunidad Para los televidentes El mejor de los días Este almacén Que Es de índole Agropecuario Es decir Pues está orientado A la atención A vícola Porcina Y Agropecuario En general Más que todo Tiene la relación Con los cultivos Tropicales El sistema De atención En esta Empresa Es de Aparte de La comercialización La venta De los insumos agrícolas Es el asesoramiento Técnico Que se le da A los diferentes Clientes Y en diferentes Lugares De los cantones Naranjito Simón Bolívar Varios cantones Llegamos hasta Incluso hasta Parte de la troncal Ciertos agricultores Naranjal Y Aguache Digamos mi función Obedece más que todo A la parte técnica Y por lo que yo tengo que salir aquí Días de la semana Y ir al cultivo De los Señores clientes Que se acercan acá Hasta el almacén Y piden pues Que le visiten Para ver el estado Del cultivo El desarrollo Mismo del cultivo La calidad del suelo En fin Tantos atenuantes Que tiene la agricultura Entonces mi deber Como profesional Es asistir Me constituyo en el campo Le hago la inspección Y le doy las recomendaciones De conformidad Como encuentre El estado Actual del cultivo ¿Cuál es el cultivo Más predominante Aquí en este canton? Bueno Como predominante Yo le diría Que son varios Aquí tenemos Pues la caña De azúcar El cacao Banano Que es bastante Pero el banano Casi no lo visitamos nosotros Porque el bananero Pues es un Agricultor Con mayor Digamos Potencial económico Y ellos mismos Pues solventan Su Su cultivo Tenemos la piña Y diversos cultivos Hortícolas Ahora ¿Cómo actúan En este caso El modo de acción De los insumos Que ustedes entregan De la empresa Ecoquímica? Mire Particularmente Hablando De la empresa Ecoquímica Soy conocedor Como técnico Tiene muy buenos Productos Incluso de los Laboratorios Porque proceden Son de calidad Pero usted sabe Que hoy en día La competencia Es bárbara Y Tenemos varios Distribuidores No sé si haga mal En manifestarle Porque tenemos Por lo diferente ¿No? Y como usted Comprenderá Hay la competencia Y dentro De un mismo Producto Con un ingrediente Activo Que lo tenga La Ecoquímica También lo tienen Los otros Distribuidores Entonces el agricultor Muchas veces Busca la economía Y busca la economía Porque se justifica Porque hoy en día Disculpe Que Que hable así Pero el agricultor No tiene La ayuda económica En los actuales momentos Desapareció El Banco Nacional De Fomento Hoy sé que es Banco Ecuador Haría mal En decir Si funciona bien O no No sé Particularmente Cómo funciona Pero lo que sí Es digamos Es un caso Que se palpa Y que yo lo veo En el campo Que falla Falla La asistencia técnica El Ministerio de Agricultura Ha desaparecido Por consiguiente Pues el agricultor Se siente agradecido Cuando son las casas comerciales Como Ecoquímica ¿No? Como aquí La granja Que tienen a sus técnicos En forma particular Como empresa privada Y son O somos los técnicos Que nos constituimos En el campo Y eso le Eso ayuda bastante Al agricultor A la agricultura Y particularmente Se ayuda mucho El agricultor Ingeniero ¿Cómo ve usted A la empresa? ¿Esta empresa? La empresa Ecoquímica A la empresa Ecoquímica Yo la he visto bien Siempre con buenos ojos Tienen buenos productos Desconozco mayormente Cómo Cómo se manejan ¿No? Sé que tienen Un grupo de técnicos Conozco de la experiencia De ellos Y ya les dije Conozco de los De los insumos Agrícolas de ellos Muy buenos Los demás No No podría opinar ¿Cómo ve a sus técnicos? Usted dice que trabaja con ellos ¿Cómo los ve? ¿Qué capacitación tienen? ¿Qué tan importantes Son en el campo? Exacto Eso sí le puede En lo que yo En el campo Si puedo dar cuenta Me he topado con Colegas Ecoquímica Y la ayuda de ellos Es fundamental Y sé que el agricultor También la acepta Así como acepta El asesoramiento técnico De esta empresa Que es La Granja Ingeniero ¿Dónde estamos ubicados? La dirección exacta De Almacenes La Granja El Almacenes La Granja Tiene su principal En La García Moreno En la calle del tren Y esta es una sucursal Que tiene apenas Tres años Va a tener tres años Y está funcionando bien Porque el lugar ¿No? Hay suficiente parqueo Y estamos aquí A un kilómetro y medio De la vía Al kilómetro 26 Y aquí hay un espacio grande La atención pues es oportuna Digamos eficiente Particularmente le digo Yo tengo amabilidad con los clientes Y tengo aceptación con los clientes Muchas gracias Ingeniero A ustedes Video Radio Producciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre Que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen Con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos De gran utilidad Para los agricultores De todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuador Agropecuario Ecuador Agropecuario 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 Gracias por ver el video.